Laboran desde las primeras horas de la mañana para concluir la tarea en el menor tiempo posible. Es la zona 2 del puerto de Cienfuegos, el lugar donde se descarga el arroz de la canasta familiar normada, correspondiente al mes de abril para la región central. Hay 30.000 toneladas de arroz, de ellas se están distribuyendo 6.000 toneladas para las provincias centrales, Cienfuegos, Santa Clara y Santa Espíritu, 1.400 para Cienfuegos, 2.600 para Vía Clara y 2.000 para Santa Espíritu, las cuales son para el completamiento de la canasta básica de este mes de las 7 libras. Desde el arribo del barco se activa la cadena puerto-transporte, dinámica de trabajo que contribuye a agilizar el proceso. Han visto el movimiento de vehículos, transportes, estibadores, montacargas, que están vinculados directamente a esta operación. El colectivo de trabajadores está concientizado de la importancia que tiene esta tarea, y ustedes lo ven, están ahí, tenemos una cantidad de vehículos para la carga de hoy. La técnica portuaria se nos está comportando bastante bien, a pesar de las situaciones que hemos tenido con ella, pero bueno, todos conscientes de la actividad que tenemos que desarrollar. Una vez culminadas las tareas en el puerto de Cienfuegos, uno de los más importantes del país para realizar este tipo de operaciones, el arroz de la canasta básica llegará a su destino. Alien Armas Enríquez, Notisur.